Música Empezamos, que me vine en el año 1959, a la panadería, me vine a Grañera. Y en el año 65, ya fue cuando pusimos la churrería. Me ponía en el arco de la Alameda, ponía yo con mi carro, con mi paquetillo a dos pesetas, yo no me acuerdo. ¿Cómo lo freímos las patatas? Pues a mano, en la misma hornilla, todavía con la lumbre de los churros, con el carbón de cojo. Y me iba a Menjiba, por ejemplo. Llegaba a Menjiba y llegaba a tres bares y se quedaban con lo que llevaba. Le llamaba a mi mujer y digo, no, no apague la hornilla y ve echando patatas, eso ella también, que también, ella me hacía patatas también como yo. Y empezamos a poner ya santo reino, santo reino y como la gente ha sido calidad, pues la marca sola se ha ido extendiendo. Aceite bueno, patatas seleccionadas y la sal que le echábamos, la sal la echábamos a mano, la echábamos yo a mano. Y por cada junta de estas salía un cañillo. Viendo lo que estoy viendo ahora, no sería capaz de empezar de nuevo. Hay muchísimos negocios aquí en España que los hijos nos siguen a los padres. Y ellos pues, yo los, estoy satisfecho. Ellos se han criado en el negocio y lo saben, sabenlo. Nada más que sean formales, que eso lo llevan mamado, creo yo, de su madre, que también era bastante estupenda. Hay mucha satisfacción, mucha alegría de ver esto tan grande y recuerdo mis principios. Gracias por ver el video.